Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas. Tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Vi a otros que se adelantaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas asidos a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina. ¡Lamentable! Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados a causa de quienes se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. La feñación La feñación Gracias.